Hay unos ojos que si me miran Hace que mi alma fieble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Hay quien pudiera mirarse en un peligro Hay quien pudiera pasarlo mal Cosa de siempre, de sus despejos Y no olvidarla nunca jamás Música Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con predecir Y yo les digo que mienten, mienten ¿Quién está en la vida? Daría por ti ¿Quién está en la vida? Música 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 Música